Estamos cada vez más cerca de las elecciones presidenciales y a medida que nos acercamos empiezan a salir las partes más controversiales o más nefastas podríamos decir de los programas de distintos candidatos presidenciales y vimos esta mañana una bastante nefasta sobre Gabriel Boric asociado a la libertad de prensa y los fondos de pensiones pero por otro lado está ocurriendo ahora críticas que se están haciendo contra José Antonio Kass en particular por el conocido periodista Daniel Matamala de CNN que tienen que ver con las libertades personales y la libertad de la población asociada a las detenciones arbitrarias por parte del presidente que es un proyecto que quiere implementar la campaña de José Antonio Kass para empoderar la figura de la presidencia y en ciertos estados permitir la detención a dedo de cualquier persona sin orden judicial ni antecedentes además de la podríamos decir intercepción de todos sus datos personales y de toda su información privada cosas que tengan privacidad sin orden judicial y sin antecedentes y vamos a ver un poco la crítica se está haciendo si es que en realidad está justificada o no y la controversia que se está generando en razón de esto y la discusión sobre las libertades sociales todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Fabián Pascurich que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patreon o por la comunidad youtube pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales qué ocurrió el día de ayer rojo edwards una de las figuras importante y candidato si no me equivoco ahora senador por parte del partido republicano y que fracasó en su candidatura para gobernador regional de la región metropolitana estuvo una discusión con matamal asociado a un punto de la del programa gobierno josé antonio cas que implica la detención sin orden judicial de personas por parte del presidente adeo lo que le está generando acusaciones de de ser actitudes dictatoriales que son los que detienen personas en el país porque el presidente de la república va a poder ordenar el arresto de alguien y llevarlo a un lugar que ni siquiera sea una cárcel dos cosas que vamos a decir eso ya existe la ley como usted dijo en otro estado de excepción en caso de guerra autorizado por el congreso con moción interna también entonces además hay otro artículo la constitución que el artículo 45 que permite cualquier acción legal después de esos cinco días y por lo tanto tiene que haber actuado de manera de respetar los derechos humanos de la persona cuando se actuó pero lo más importante a usted a usted el presidente lo va a poder mandar arrestar lo va a tener un lugar secreto pero luego usted va a poder no 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 eso no ese no es el espíritu lo que estamos haciendo lo que estamos diciendo está bien daniel pero lo que estamos haciendo nosotros es mandar una señal clarísima una noche de terror como la que tuvimos el 18 de octubre de 2019 no vamos a tener y vamos a entregar las herramientas suficientes para poder interceptar interceptar comunicaciones lo que se requiera perdón porque lo que usted está diciendo no es que los fiscales no es que darle más autoridad a las policías se está autorizando que el presidente de la república puede interceptar comunicaciones de cualquier ciudadano puede arrestar a cualquier ciudadano genere un estado de emergencia que permita interceptar comunicaciones arrestar a quien se necesite arrestar para que no quiemen 20 estaciones de metro para que no quiemen el presidente por cinco días pero con artículo 45 vigente para cualquier acción legal que se necesite después de cinco días y en los cinco días después se tiene que aprobar por el congreso es el presidente lo que pretende es que él pueda mandar a arrestar a cualquier ciudadano el que él considere no daniel en caso con masión interna tener herramientas suficientes para no pasar ordenó este error para ustedes es la herramienta ahí viene la discusión y la respuesta matamala que después también lo hace ahí mismo pero también un tuit es que dice que el programa de cast propone que el presidente de la república pueda arrestar a cualquier ciudadano y mantenerlo detenido en cualquier lugar sin pasar por un fiscal sin orden judicial y sin autorización del congreso me parece un grave peligro para la libertad en chile y hay algo que hay que ver justamente con esto que esta misma propuesta estoy seguro que si la hubiera propuesto boric o la hubiera propuesto en daniel jado en su programa veríamos una serie de cosas uno probablemente haríamos matamala sin criticar demasiado esto pero por otro lado estoy seguro que los mismos republicanos que justifican esto estarían acusando intentos dictatoriales por los otros sólo defienden estas cosas porque son de un lado de otro no pero más allá de eso sí es sumamente peligroso y cómo te das cuenta de la arbitrariedad de lo que están diciendo porque el mismo rojo edwards que se caracteriza tanto al igual que cast de responder directamente las cosas al momento de hablar de esto se dan cuenta cómo empieza a evadir la respuesta como proboste y dice no es para evitar esto lo otro y le insiste lo otro la pregunta directa de algo y si no es que en realidad es para esto otro me recuerda mucho a cómo son los políticos como proboste cuando tratan de evadir una pregunta y eso que en otras cosas son tan directos los republicanos pero eso efectivamente es una política sumamente peligrosa nefasta que empodera aún más un sistema presidencial que ya existe en chile y que da muchas facultades adicionales al presidente para detener a personas a dedo sin orden judicial sin antecedentes o sea lo que están proponiendo ahí es que en cierto estado se puede hacer que esto sólo ocurra en estado de guerra incluso ahí es cuestionable pero que ahora en otros estados se pueda detener a personas que el presidente quiera sin intervención de ningún poder del estado que el presidente pueda elegir a dedo y se le pueden interceptar todas sus cosas personales todas sus libertades civiles pasan al segundo costado sólo porque el presidente te apuntó con el dedo y pueden interceptar todo lo que tienes tú y eso sin dejar de lado asumiendo que puedan ocurrir cosas como que se puedan plantar evidencias por parte de las autoridades y te quieren joder es peligroso sumamente peligroso y en razón de todo eso ocurrió la situación de que matamala también sacó una columna donde acusó a cast de que en realidad lo que él propone es sólo libertades económicas sino libertades civiles y yo creo que matamala está equivocado en el sentido de que cast vende las libertades económicas pero no es necesariamente tan así porque por un lado tiene antecedentes más allá de este tema en de dar mucho poder al presidente y poder arrestar gente a dedo que es sumamente peligroso el hecho de que ya ha presentado proyectos de ley sub partido político que van en la misma línea contra la libertad de expresión por ejemplo con la udi presentaron en finales del año pasado una ley de incitación al odio similar a la que presentó el partido comunista pero para el otro lado que buscaba penar con penas de cárcel y que sigue ahí en el congreso al que por redes sociales u otro medio de comunicación social realizaré publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad hacia el personal de carabineros u otros miembros de las fuerzas armadas y cualquier cosa que entre en esa categoría podría significar penas de cárcel y bajo esa misma definición hasta casos de corrupción pueden promover el odio o la hostilidad porque la gente se enoja y esto es una ley que busca limitar la libertad de expresión y algunos justifican que hoy es que hay gente que es agresiva y todas esas cosas ya están penadas las agresiones llamado a dañar a otros son ya delitos pero esto es como poner facultades adicionales para que para sancionar aquellos discursos que no le gustan contra los uniformados que muchos derechistas son nos ponen casi en un altar como una vaca sagrada y por lo tanto va en esa misma línea en contra de la libertad de expresión pero en materia de las libertades económicas tampoco es que cárcel defienda tanto dice defenderlas habla de bajar impuestos y de bajar el gasto público pero cuando tocó el momento de votar aquí podemos ver el tema de bajar el impuesto a los combustibles el diputado urrutia mientras los otros abstuvieron pero el diputado urrutia el partido republicano votó en contra tanto que hablan de bajar impuestos votaron en contra y ya con respecto a a situaciones como libre mercado no es tanto en realidad es corporativismo porque en su momento cas pedía subsidiar a la tam esa gran corporación que se ha financiado en gran medida con asociaciones corporativistas y darle impuestos mientras quebraba miles de pymes crisis social y económica y millones de chilenos están perdiendo sus empleos hace más de un mes como republicanos presentamos una propuesta económica al gobierno que incluía el apoyo a grandes empresas estas empresas que aún siendo económicamente viables están condenadas a morir producto de la pandemia es lamentable que esta propuesta no se haya tomado en consideración y hoy día estemos presenciando lo que puede ser el fin de uno de los emprendimientos más icónicos que muestran el progreso de nuestra nación pero el gobierno todavía puede hacer algo tome en consideración esta propuesta y salve a la tam y las empresas estratégicas de esta pandemia hoy es el momento de a la vez que también tiene discursos contradictorios con lo que dice ahora de bajar el sueldo de los congresistas o de los políticos a lo que decía antes cuando él todavía era congresista bajar la dieta parlamentaria depende si o no si o no cambian los discursos con el tiempo no o tal vez por la conveniencia política entonces esta crítica de matamalo que yo soy muy crítico del periodista porque creo que muchas veces tiende mucho para el lado de la izquierda no y no a veces no veo el mismo nivel de críticas con otros por ejemplo con boric no lo veo criticándolo demasiado jago así lo criticó pero con boric no demasiado creo que en este caso si tiene toda la razón porque es un peligro para las libertades civiles el tema de lo que está proponiendo casa y la evasión que hace el rojo edwards que se nota no responde tan directamente sino que trata de evadir muestra el peligro también de eso al momento de hacer esa evasión de respuesta pero creo que está muy equivocado con el tema de las libertades económicas porque no hay libertad económica cuando se trata ni civiles cuando se trata el tema de eliminar la libertad de expresión con leyes de incitación al odio o esto de detención a dedo esas son características dictatoriales no hay libertad económica cuando congresistas votan en contra de bajar el puesto a los combustibles no hay libertad justamente también cuando se da la situación como vimos de los subsidios a la TAM entonces todo ese tipo de situaciones son características de alguien conservador con tendencia nacionalista vertiente autoritaria y corporativista y para mí gabriel boric es un personaje sumamente nefasto y yo jamás podría votar por él pero tampoco por lo mismo como caso yo lo veo como un corporativista por cosas como esta que no cumplen con lo que dicen por el tema de las bajas de impuestos y sumaba eso con tendencia autoritaria por eso tampoco jamás podría votar por él yo no voy a votar por uno los dos en ningún caso y por cosas como esta porque no me voy a prestar para las agrupaciones del duopolio de la derecha corporativista autoritaria y por otro lado una izquierda expropiadora y nacionalizadora también con vertiente autoritaria no me parece que los dos son nefastos y es por cosas como estas que rechazo a cast de la misma manera que como vimos la mañana y cosas por las cuales rechazo a boric me parece que son dos candidaturas nefastas al menos la de boric es más sincera con las cosas horribles que quiere hacer y la de cast por un lado son sinceros con algunas cosas más autoritarias pero otras no la habla mucho como la ley de incitación al odio y otras no las quieren mencionar tanto como las votaciones en contra de bajar impuestos son esos temas que quieren que pase un poco por debajo entonces yo creo que hasta matamala le está haciendo un cumplido al decir que ellos defienden tanto la libertad económica porque los antecedentes que vemos muestra que no son así muy defienden más el corporativismo aunque iban a ser todos los malabarismos mentales y estoy seguro que de la misma manera que los dejados son tan buenos fundadores en redes sociales tal vez algunos llegarán enojados del partido republicano aquí abajo porque se caracterizan por actuar también así en redes sociales pero qué piensan ustedes de esto qué les parece la crítica de matamala acertada o no todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video